A ver, vamos a ver qué anda haciendo el Furio, güey. ¿Qué haces, Gato Furio? Gato Furio, ¿qué anda haciendo, pues? ¿Sí? ¿Sí? Me está viendo a través de la ventana, güey. Qué miedo, me está viendo a través de ahí. A ver, ¿qué? No. Es que siempre quiere salir, güey. Siempre quiere salir, pero no, no, no. Ya es noche. No te puedo supervisar. No, no, no. Usted no va a salir, señorito, porque hace unas tres horas yo lo dejé a usted salir y se hizo pendejo porque duró afuera media hora y luego salí a llamarlo y se hizo pendejo. Y me hizo dar vueltas como pendejo buscándolo. No, no, no. A lo mejor, si vinieras a la primera que te hablo, a lo mejor ahí sí, pero te portaste muy grosero. Ya salió un ratote y luego se hace güey. No sé. Hey, anda de verguero, güey. Anda de verguero, le pega a la cámara. Mira, mira, mira. Hey, verguero. Cabrón, eh, cabrón, eh, cabrón verguero. Cabrón verguero, hijo de su chinga, verga. Oigan, para los que no sabían, el furio ya está castrado, güey. Lo adopté castrado y no sabía. No sabía, güey. Resulta que, güey, la veterinaria para enseñarme que ya estaba castrado, le apretó los huevitos para demostrarme que era la pura bolsa, güey. Lo apretó y me malviajé de que no había nada. Le apretó los huevos así. Sí, mira, no hay nada. Y yo, ay, cabrón. Y pues no, no tiene huevitos. Tiene nomás la bolsa, güey. Tiene nomás la bolsita el güey. ¿Verdad, Furio? ¿Verdad que sí? Cabrón pendejo. Cabrón castrado. Furio. Furio. Mira, lo voy a pagar. Ay. Mira, mira, anda bien verguero. A ver. Ay, 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 ven pa' acá. Ven pa' acá. Ay. No, no puedo, no puedo. Íralo, íralo. Anda todo LOL. ¿Qué quiere? Anda todo LOL. Anda bien LOL. A ver, ¿qué? ¿Qué pedo, Furio? ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Qué nos quieres decir, Furio? Mira. Mira, me salió tan bueno que ahí va el güey. Ahí va por la comida. Ahí va el cabrón. Íralo. Íñelo. Ay, ay, ay. Mira. Me salió tan bueno. No, 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 no. No, 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 no. No. No, niño. No. No, no, bebetrón. No, pendejo, que no. Le vale verga. Es bien grosero. Cabrón, valeverguiza. Valeverguista. No, 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 pendejo. No, no. Ah. Se rebel. No, 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 tonto. No, no, pendejo. No, no, no. Te va a hacer daño. Tiene mucho aceite. Te va a hacer daño. Ay, ay. Perdón. Ay, perdón. Me enseñé la pata. Qué pena. Pues sí, amigos, ando en crocs. Cabrón. ¿No entiendes tú o qué? Ay, no, pendeja Mira, esos huevitos que se le ven No hay nada adentro, güey Ay, ay, ay